¡Arrancan con todo! La Kings League se lleva a un campeón del mundo y a un medallista olímpico, César Villaluz y Piloto Jiménez. Vaya forma de comenzar por parte de la Kings League Américas el 2024. Y es que el draft que se realizó el martes nos regaló a los primeros futbolistas que estarán rompiéndola a partir de las siguientes semanas. César Villaluz, campeón del mundo sub-17 con México en 2005 e Israel Piloto Jiménez, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, serán parte de las atracciones, figuras, que veremos en este torneo. A ellos se suman jugadores que tuvieron su paso por la Liga MX como Eric Vera, Gerardo Lugo, Jerónimo Amione, Martín Bravo, Osmar Mares y Josgar Gutiérrez.